En la institución educativa Julio Flores de Cúcuta se mezclan la sabiduría de los abuelos y la inquietud por la tecnología de los más jóvenes, dando como resultado una investigación acerca de las plantas medicinales y sus propiedades a través de uso de códigos QR. Los códigos QR me parecen muy bien porque ha sido más rápido el proceso para poder investigar las plantas. Con un teléfono o una tablet podemos ir más rápido a un blog donde nos explican qué enfermedad es cura y lo que puede hacer esta planta. Con todo este tema de educa digital se le ocurrió a la ingeniera utilizar ese código para que se remitiera a una base de datos y todos pudiéramos aprender un poco más de esa planta, que no es solamente verla en el matero, verla crecer, verla desarrollarse, sino también ver todos sus usos medicinales e incluso la clasificación taxonómica. El propósito del proyecto es conservar los saberes tradicionales sobre la cura de ciertas enfermedades a través de plantas medicinales como la limonaria, la chocolate, la sábila. Yo le digo, mire, esta mata sirve para esto, esta mata sirve para esto. Entonces las compañeras del colegio le dicen a ella que, que tengo un dolor, que en mi abuelita hay hierbas que sirven para eso. Y ya ella también ya se está volviendo médica. Usted se toma eso en la noche, después de, cuando se vaya a acostar, usted se la toma y se arroba. Tenemos que implementar en todas las instituciones educativas el uso de las tecnologías. Tenemos que aprender nosotros, los maestros, cada vez a utilizarlas mejor y a proyectarlas en toda la gama de posibilidades que existen.